El Ejército de Nicaragua como parte del primer anillo estratégico de la seguridad de la nación tiene como misión de primer orden la protección de las fronteras terrestres y marítimas contribuyendo para que Nicaragua continúe siendo el muro de contención de Centroamérica Todo por la Patria Ejército TV, Todo por la Patria